Mi nombre es Oscar Gargallo, estamos aquí en la compañía de Gano Life. Tomé el producto que acaba de salir, que es tu creador supremo. Es un buen producto, el ambiente aquí es muy bueno. Tenemos una forma de crecer personalmente y también en tu salud ayuda muchísimo. Entonces, les recomiendo que sigan con este programa, con este ambiente y con estos productos que nos ayudan mucho personalmente, a nuestras familias y les deseo lo mejor a cada uno de ustedes que están aquí viendo esto. Muchas gracias. Gracias.